Los más de 270.000 vehículos que todos los días circulan por el Nudo Norte, a partir de esta noche podrán comprobar que hemos finalizado la ejecución de todas las infraestructuras viarias, tanto los tres pasos subterráneos como el paso elevado. Lo único que quedará a lo largo de la semana siguiente es repintar las marcas viales en superficie para devolverlas a su estado original. 1.200 millones de euros ejecutados en obras e infraestructuras. Hemos llegado a los 21 distritos de la ciudad de Madrid, a los 131 barrios y esta es una de las obras sin duda más emblemáticas, tanto porque era largamente reclamada por todos los vecinos del norte de la ciudad de Madrid porque nos permite garantizar la movilidad de 270.000 vehículos, generar 14 toneladas de emisiones menos con una inversión de 50 millones de euros, pero no nos paramos. Madrid tiene que seguir y nosotros vamos a seguir ejecutando todas las obras que supongan una mejora del espacio público, de la calidad de vida, de la movilidad y de la sostenibilidad en una ciudad como Madrid. Gracias. 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 Gracias.